En el ámbito político, también has recibido apoyo, también tienes puertas abiertas por parte de distintas personalidades en la política, que también están metidos ahí con Art Padis para sacar el proyecto adelante. Mira, hay dos personas justamente del ámbito político que me dijeron, Rafa, esto hay que llevarlo adelante. Una es la concejala presidenta del Distrito de Vallecas, Eva Durán, y la otra persona es la concejala presidenta del Distrito de Moratalaz, Begoña Larraínzar. Ellos conocieron el proyecto de primera mano y dijeron, Rafa, hay que ir adelante, sabemos cómo está la situación en las instituciones, parte económica a lo mejor no podemos tener, pero sí que queremos estar apoyando el proyecto. Luego el proyecto lo reenviamos, una vez lo tuvimos registrado, lo reenviamos a la Comisión de Discapacidad de la Asamblea de Madrid y los cuatro grupos políticos me llamaron a comparecer el pasado mes de noviembre en la Comisión de Discapacidad para presentar el proyecto y darlo a conocer. Que cuatro grupos políticos te inviten a estar presentes en su comparecencia, eso es algo muy importante y que hacía años que no pasaban. La semana pasada estuve en Congresores Diputados también, con diferentes diputados, para comparecer en la Comisión de Discapacidad con los diputados y también presentar el proyecto. Aparte, en el nivel político, muchísimas personas están apoyándome, Toni Cantó, Jesús Caldera, Fox Ministro de Trabajo también, digamos. Esto es algo muy importante para nosotros, es que no tiene ninguna reseña política este proyecto. Claro, no tiene ningún color, no tiene absolutamente nada. Nada, nada importante, nosotros somos una asociación, yo soy una persona que por suerte y por la trayectoria que he tenido, he podido desarrollar en diferentes ámbitos y plasmar un proyecto, que en este caso ya cuatro personas más están dentro del proyecto, y cada uno tiene su ideal político, pero no está para nada marcado, y tenemos esa suerte, ¿no?, que cualquier grupo político nos está viendo la puerta y está viendo que no queremos entrar por esas vías, que queremos que este proyecto sea parte de la sociedad, nosotros dirigirlo, pero abrirlo a todas las personas que quieran formar parte de él. Incluso CERMI, CERMI Madrid, la Federación de Centros de Discapacidad, CERMI Madrid como CERMI Nacional, nos han abierto las puertas también de par en par, para que estemos trabajando con ellos y ver las posibilidades, porque queremos también tener en cuenta que este proyecto va a tener, como yo os decía, tanto como una cartera laboral para aquellas personas que están con nosotros, pero también que lo que queremos hacer es consolidar tres titulaciones, en este caso las personas que vengan del mundo artístico tienen que tener unas opciones en terapias en discapacidad, los terapeusos en discapacidad se les pondría a implantar e impartir en opciones artísticas de los tres ámbitos que queramos, y tenemos un sector de la gente que a lo mejor no conoce la discapacidad y no conoce el mundo artístico, porque no también sacar otra titulación en la cual aunamos las dos cosas y tenemos tres formaciones para poder sacar. Por lo que nos ha contado Rafael a todos, la recesión económica no ha influido entonces en este proyecto que lleváis ya un tiempo atrás iniciados. Por suerte no, porque muchas veces hay que trabajar por pasión, sí que tenemos nuestra profesión, las cuatro personas que estamos en el proyecto, tenemos otros trabajos porque necesitamos tener nuestra parte económica un poco consolidada, pero esto se ha convertido entre nuestra pasión, nuestro segundo trabajo y nuestro ocio. Lo hemos metido prácticamente en el mismo libro y estamos empeñados en sacar adelante. Con muchas asociaciones está pasando, muchas asociaciones están pasándolo mal, pero están peleando muchísimo porque lo hacen más que nada por una pasión y por ver que esto es necesario, sí o sí es necesario. Y esperemos que cuando salgamos de la recesión o de esta crisis podamos llegar más e ir más allá. Y además de esta opción solidaria, recordad que también estáis brindando mucho empleo con este proyecto. Claro, es algo muy importante que en este caso muchas personas, muchas entidades nos dicen, es decir, claro, es que tenéis la parte de disciplina artística, las tres opciones artísticas, pero fomentáis el empleo y fomentáis la formación. Tenemos tres ramas muy importantes ahora mismo, sobre todo en la juventud hoy en día. Formarlas, darles un puesto de trabajo y que al mismo tiempo estén haciendo algo social y algo bueno que no solo ellos sepan transmitir sus valores, sino que también sepamos recibir los valores que tienen unas personas con discapacidad que tienen mucho también que decirnos a nosotros. Básicamente lo que en realidad motiva a llevar adelante este trabajo es el resultado que se ve en esas personas con discapacidad, que disfrutan de lo que hacen en Art Padis y de lo que harán. Así es, yo invito también a la gente, para hablar de ese disfrute, invito a la gente que se meta, por ejemplo, en YouTube y ponga bailes de personas con discapacidad o canto de personas con discapacidad o interpretación con personas con discapacidad. Nos daremos cuenta las compañías, las asociaciones que hay en otros países, porque aquí prácticamente hay, pero no se está dando el apoyo incluso mediático a muchas asociaciones, nos daremos cuenta de lo que se está haciendo. Nos daremos cuenta el resultado este que me estáis diciendo, lo podremos ver. Yo, si no pasa nada, para la presentación del proyecto en el mes de noviembre, daremos a conocer ya a nivel directo que tenemos personas que nos hagan diferentes interpretaciones y diferentes bailes, pues también queremos hacer un resumen audiovisual para poder tenerlo, para que vosotros lo podáis tener incluso para alguna entrevista y se vea todo ese trabajo que se está haciendo, que no somos unas personas que venimos aquí a revolucionar o a ponernos una medalla, sino a decir, no, hay muchas personas ya trabajando a nivel mundial y nosotros aquí tenemos que implantarlo sí o sí. Art Padis ahora mismo está en el momento más duro, en el momento más difícil, más complicado y más por la actual situación de crisis que mencionábamos hace un rato y que vivimos diariamente. Así es. ¿Cómo os estáis buscando las castañas, hablando claro, para poder sacarlo adelante? Porque es complicado. Sí, en este caso tenemos la parte institucional que estamos buscando, es con las comparecencias, tanto en la Comisión de Discapacidad de la Asamblea de Madrid y con la de Congreso de los Diputados, en esas comparecencias tenemos una carta que recibimos la comparecencia en sí y por escrito, y eso es lo que se ha enviado a las diferentes fundaciones para buscar esa parte económica en aquellas fundaciones que están trabajando en algo muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros. También tenemos ahora mismo la puesta en marcha y por eso, digamos, damos un paso más y ya vemos diciendo aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, porque muchos artistas quieren contribuir con nosotros a diferentes causas, quieren hacer diferentes conciertos benéficos, diferentes eventos y grandes eventos que queremos proyectar para buscar esa recaudación económica. Capital privado, gente anónima que quiera colaborar, ¿a dónde se puede comunicar? ¿Con quién se puede comunicar? Tenemos nuestra página web que es www.arpadis.org, que en este caso cualquier persona, tanto que quiera colaborar con la parte económica o en la parte social, o quiera informarse de qué estamos haciendo, o quiera entrar a formar parte de nuestra asociación, puede enviar cualquier tipo de currículum, en nuestra página web está todo indicado y estamos abiertos prácticamente a cualquier proyecto, cualquier visión o cualquier cosa que, digamos, vaya en beneficio de este proyecto. Uno de mis contactos en Estados Unidos, que también me impulsó a estar aquí en este proyecto, también lleva una fundación en Estados Unidos, va a montar una fundación en El Salvador, un orfanato en El Salvador, y es una persona que va a estar también trabajando con nosotros, más seguro que busquemos sinergias también con Estados Unidos y con El Salvador, a través de esta persona, que es el que él me infundó y me apoyó a decir, ahora mismo si no hay apoyo económico, lo que hemos hecho nosotros en Estados Unidos es hacer diferentes eventos para recaudar dinero, para poner en marcha estos dos proyectos que yo tengo ahora mismo en marcha, hagámoslo así. Entonces, digamos, yo estoy tomando nota para, digamos, yo tomo nota allí, me lo traigo aquí, veo de qué manera trasladarlo aquí, proyectarlo y llevarlo a cabo para que esto siga adelante, que sin ninguna duda estoy convencido de que va a ser así. Seguro que sí, Rafael. De momento, Arpadis, entonces, estáis aquí en la península, ¿no lo pensáis este mismo proyecto llevar a Estados Unidos, por ejemplo, Latinoamérica? Hay una posibilidad, justamente, como te decía, a través de Jaime, mi contacto en Estados Unidos, hay una posibilidad de poder llevarlo allí, pero sí queremos ir pasito a pasito. Pero seguro, poco a poco, pero seguro, por supuesto, si no es imposible, porque nosotros nos proyectamos, arrancar el piloto piloto aquí en Madrid, en ello estamos ahora mismo. Lo que queremos es empezar a coger centros de discapacidad, empezar a impartir las clases, las disciplinas artísticas, empezar a buscar esas sinergias, hacer competiciones, hacer quedadas, hacer masterclass con todos los artistas que tenemos ahora mismo y poco a poco empezar. Ya tengo mi contacto en Valencia, que lo está llevando allí para impartirlo allí, luego mis contactos en Andalucía, en cada comunidad autónoma estoy abriendo poco a poco para que esto vaya muy poco a poco, pero a paso firme y pisando fuerte. Y también me doy estas expectativas para poder trasladarlo con mi compañero Jaime en Estados Unidos. Para finalizar, no es un proyecto que va dirigido a edades específicas, sino que está abierto a todas las edades para personas con discapacidad. Sí, abierto totalmente. Yo digo que el arte no conoce barreras, no conoce edades, no conoce razas, no conoce personas. Todos podemos llegar a conocer el arte y llegar a transmitir el arte. A algunas personas les costará más, a otras personas les costará menos, pero lo más importante es la constancia y el trabajar a futuro, que eso es lo que estamos haciendo. Desde Iberoamérica Televisión nos damos la enhorabuena por este gran proyecto solidario, de verdad. Muchas gracias, es un placer que me hayas abierto las puertas, representar a mis compañeros y toda la gente que llevo detrás, que muchas veces pesa, los hombres dices, pesa muchas veces tener esa responsabilidad tan grande, pero también te da fuerza para seguir adelante y para conocer personas como vosotros y este medio de comunicación, que verdad que muchas gracias por nada más recibir el correo, me acuerdo de recibir el correo, fue una llamada, decir, os queremos tener aquí, y para mí, de verdad, y para mis compañeros es un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rafael Comins, por estar aquí. Nuevamente, reiterar, las puertas de Iberoamérica Televisión completamente abiertas, también de la Fundación Milagro de Vivir, para trabajar y colaborar de la mano en este proyecto Art Padis. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Bueno, Hermes, ¿qué te parece que nos vayamos unos minutitos de publicidad y volvemos con nuestra mañana artística? A mí me parece genial, bebemos un poquito de agua y a la vuelta tendremos música y baile aquí en directo. No se lo pierdan. Buenos días, Iberoamérica. No se lo pierdan. No se lo pierdan. ¡Gracias por ver! Ahora, a los teléfonos 648-234-236-91564-6311. Después de trabajar tantos años, es hora de tener lo que siempre soñaste. ¡Gracias por ver el video!